Yo, yo lo leí. No, 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 te lo juro. Te lo juro. Bienvenidos a Venezuela a Amorcito Corazón Yo tengo tentación ¿De qué? De un beso. Ay, Dios mío, hoy vamos a ayudar a nuestra audiencia una vez más a resolver sus asuntos del corazón. El caso del que lo haremos el día de hoy. Sin cardiólogo, ¿ok? Sin cardiólogo, pero sí con unos muy buenos especialistas. Oye, yo quiero saber ya quién nos escribe, desde dónde, cuál es el problema. Mira, nos escribe Kelly Gutiérrez. Dice lo siguiente, desde aquí de Caracas. Tengo un año con mi novio y en la relación todo ha sido increíble excepto por una cosa sus amigos. No se trata de que me caigan mal o que haya tenido algún problema con ellos. El asunto es que prácticamente no los conozco porque mi pareja simplemente no me invita a sus salidas con ellos. Gato encerrado. Mira, ella ya la ve sacando conclusiones. Sé que debo darle su espacio y que él necesita su privacidad. Pero en este punto, no sé si es que está evitando mezclar a sus amigos con nuestra relación o simplemente le da vergüenza invitar. ¿Qué debo hacer? Ayúdenme. Kelly Gutiérrez, Distrito Capital. Ella dice que huele a Gato encerrado, ¿no? Sí. A ver, tiene un año con su novio. Yo creo que, ¿será que no han tenido la comunicación suficiente o él no ha sido lo suficientemente claro con ella para dejarle por sentado de que no quiere algo? ¿Podemos ya? Sí. Yo creo que es que él se está viviendo su relación y ya. Él no se ve casado con ella. Porque cuando tú quieres algo con alguien, tú no tienes problema con que... Es más, uno busca mostrarle a los amigos, exacto, a la familia, algo chévere. Quizá él no quiere estar en algo serio y ella sí está en otra etapa de su vida. Ok, pero ella dice que no le presenta a sus amistades estando ahí o no va a las fiestas de actividades. No la invita. Ella siente que es vergüenza, que le da vergüenza. Ella no nos conoce. Mira, qué lamentable, de verdad. ¿Por qué el amor será tan difícil? O sea, de verdad. Uno de verdad se se imagina y cree en el amor de una manera bonita y llega a cualquier circunstancia a dañarte los sueños bonitos que tú tenías. Pero bueno, hoy nos acompaña la psicóloga Maribet Pinto, a quien le damos la bienvenida. Y yo quiero, bueno, que desde ya comencemos a resolver este dilema, lo primero que a mí me llama la atención de esta carta es que Kelly asume que a su novio le da vergüenza invitarla a salir con sus amigos. Maribet, ¿qué opinas de esto? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y a ver, es totalmente entendible la preocupación que siente Kelly en relación a este tema y en relación a lo que podría estar pasando con la pareja. Entonces, en ese sentido, es totalmente válido. Yo creo que cuando uno está en una pareja, tal y como ustedes decían hace rato, después uno pretende involucrarse en todos los aspectos, en todas las áreas en las que se desarrolla esta persona con la que estoy. Ahora, el término de que si será que le doy vergüenza o no, pues habría que ver. O sea, porque por un lado, esto de pensar que es vergüenza podría ser un indicador de inseguridades hacia sí misma. Es verdad. O inseguridades hacia la pareja. Por el otro lado, no podemos asumir, o a ver, el tema de la vergüenza al final podría ser una de las hipótesis, pero no es la única. Y en este sentido, tal y como ustedes decían también hace rato, es importante entonces darnos el tiempo para hablar, para expresarnos, para expresar cómo nos estamos sintiendo con nuestra pareja, porque efectivamente nunca vamos a saber realmente a ciencia cierta qué está pasando por la cabecita de su pareja hasta que no se den el momento para hablar. De allí es importante buscar un momento adecuado, un momento donde ambos estén tranquilos, decirle, mira, cómo me vengo sintiendo de un tiempo para acá con esto que he venido viendo y, bueno, preguntarle. O sea, también recibir una respuesta explícita en relación a esto. Tienen que hablarlo, porque, por ejemplo, tú dices que te vuelvo el gato encerrado, pero yo voy a decir otra cosa, no quiero echarle la culpa a él, ¿no? Porque quizá él no tiene ese tipo de amigos. Entre bomberos. En los que hay que llevar o los que uno lleva a la casa, ¿me entiendes? Hay amigos que son para las fiestas, para salir a hablar, para socializar, y capaz él no tiene esos amigos. Y conozco muchas personas y tú también que no tienen amigos para llevar a la relación, para llevarlos a tu casa y sentarlos y decir, mira, ¿qué te sirvo? No, tienen amigos de rumba y amigos de otra cosa. Entonces, yo creo que sí está bien en algunos casos separar el tema de la relación con ese tipo de amistades porque hasta ella la va a terminar perjudicando porque si ella no se siente bien, no le da feeling ese tipo de amistades, ¿a dónde va a ir? Claro, pero ahí la importancia también es comunicárselo a tu pareja porque si no, típico, me hago una película de todo lo que podría estar pasando más mis inseguridades y eso no va para nada bien. para ningún lado, ¿no? Está bien, mira, me encanta que dejemos los puntos sobre la mesa como decimos porque una relación está para respetarse y si usted está dando ese paso con esa persona con la que usted se visualiza, bueno, está bien, primero la comunicación como usted bien lo dice, segundo, presentarla, porque no, si es la persona con la que está seguro que vas a pasar el resto de tu vida, decisiones. Pero ya va, también es válido que si no es la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida y estás disfrutando esta etapa con mucho respeto, pues no hay nada que la termine. Pero ¿y por qué? Si ella no está disfrutando.